El trabajo de patrimonio del Estado y del gobierno del Estado ha sido buscar cómo se le otorga certeza jurídica a las familias veracruzanas, contribuyendo a que haya justicia social para todas y para todos. Eso es lo que nos mueve en este gobierno, no importa que haya lluvia, que haya lodo, y lo que haya, pues tenemos que seguirle sirviendo a la gente. Venimos entregando escrituras que tienen 33, 34 años, que las empezaron a tramitar, o sea, para que nos demos la idea del abandono tan grave en que dejaron a estas familias veracruzanas. Son miles de veracruzanos en todo el Estado. Venimos desde el norte entregando desde el día domingo en Pánuco, Pueblo Viejo. Ayer estuvimos en Tuxpan, hoy estamos en Poza Rica, y nos seguimos por acá abajo, por Martínez, San Rafael, Tlapacoyan. Tenemos que cumplir con nuestra aspiración de estar cerca de la gente. Que la gente vea un gobierno que está ahí con ellos y que sabe, que conoce los lugares donde viven para conocer las necesidades que tiene la gente. Ya se acabaron aquellos tiempos en donde la gente tenía que ir a andar persiguiendo a los servidores públicos, a veces les hacían caso para ver sus temas. Hoy nosotros tenemos que venir a donde están los problemas y donde está la gente, y sobre todo cuando les traemos buenas noticias, como traerles una escritura que les da certeza a su patrimonio familiar. Pues lo hacemos con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!